La clase 2 del turismo pista fue otra de las categorías que visitó el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. La clase 2 que fue la que abrió escenario el día domingo en su final. En anterior a esta final se hicieron las pruebas de tanques llenos del TC2000. Pero las finales comenzaron con la clase 2 y como siempre esta turismo pista nos tiene acostumbrados a grandes espectáculos y esta no fue la excepción. Tomás Fineski, un apellido más que conocido en el ambiente, se quedó con la victoria con su Chevrolet Corsa. Segundo terminó Luis Besone, mire qué apellido, el campeón de esta divisional se quedó en la segunda colocación. Tercero terminó Leandro Elizalde, cuarta posición para el Chevrolet Corsa de Lucas Carabajal. Quinto culminó el Chevrolet Celta de Nicolás Bulich. Sexta posición para Joaquín Tello con su 4K. Séptimo culminó Juan Benedetti. Octava colocación para Joaquín Volpe con su Chevrolet Corsa. Hay que destacar que en la novena ubicación culminó Renzo Cerretti con su 4K. Mientras que cerró las 10 mejores posiciones Lucas Isola con su Chevrolet Corsa. En el campeonato hay que destacar que Joaquín Tello con 288 puntos y medio. Con 5 carreras ganadas es el puntero de esta divisional. Se encuentra el segundo Leandro Elizalde con 245 puntos y medio con la obligación de ganar. Porque todavía el joven Piroto no tiene ninguna competencia ganada. Tercero se ubica el campeón Luis Besone con 244 puntos. Cuarta ubicación para Pablo Vázquez. Mientras que en la quinta posición se ubica el campeón que tiene ahora una victoria en esta divisional. Tomás Fineski con 202 unidades. La última fecha en donde se va a definir el campeón será el 2, 3 y 4 de diciembre en el Autódromo Ciudad de Paraná. En conjunto con la clase 3 y obviamente con la categoría que empezó como escuela. Pero que ahora es una categoría más que competitiva. Estamos hablando del TSE 2000. Pasó la clase 2 del turismo pista por el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. Pasó la clase 2 del turismo pista por el Autódromo Ciudad de Paraná. Autódromo Ciudad de Paraná. Autódromo Ciudad de Paraná. Autódromo Ciudad de lagi. Autódromo Ciudad de Paraná. NoполMaster. Finals. Depende del Turismo pista por el Autódromo Ciudad de Paraná. sehens también el Flipkiness. ¿He sueletes lo digo que está haciendo ahí un gran tit. Un gran titular. esa magia qu Services del En-memorar el bloqueo de su Presidente. Gracias. 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 Gracias.